La Nave de Esclavos Para matarlo Puede ser peligroso, un suicidio incluso Ahórrate las explicaciones Me apunto ¿Nos ayudarás? Cuando estés en peligro, ahí estaré Y de todas formas, ¿por qué iba a ser un suicidio? Enfrentarte a los esclavistas es como enfrentarte a cualquiera Todo consiste en tener las armas adecuadas Sí Esa nave que casi te atrapa Pasa por la zona de los cráteres Todos los días, desde los últimos seis meses No entendía por qué Así que empecé a fijarme en todo lo que se llevaban Oh, sí Poco a poco Fui atando cabos hasta que lo comprendí Has hablado de armas ¿Qué armas? El Leviatán Así es como lo llaman Eso que están fabricando Un meca gigante El mayor jamás creado Con un arma así Puedes acabar con cualquiera Así que esperaremos a que el grupo de rescate vuelva mañana Y después lo seguiremos en tu nave, ¿no? Exacto Para poder volar primero Tengo que encontrar unas piezas Por suerte, sé muy bien dónde están Estamos buscando un distribuidor Un disipador Un supercargador Y una célula de energía Bien Aquí es donde está el distribuidor Es mejor que te quedes aquí, Tri La subida es un poco peligrosa Es cosa de hombres ¿Te apuntas? Vale Es por aquí Hay que subir por allí Oye, ¿y si hacemos esto un poco más interesante? ¿Interesante? ¿Echamos una carrera hasta allí? ¿Listo? Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Eh, tú! ¡Eso es trampa! Te veo arriba Cuidado Te va a encantar lo que viene ahora ¿Eso es todo, Grandullón? ¿Grandullón? Cuidado con eso Perdona Está claro que no es la primera vez que haces esto ¿Es así como te diviertes? ¿Cómo lo has hecho? Yo lo sé Tú tendrás que averiguarlo Vas a tener que hacerlo mejor No puedo creer que esté haciendo esto Me alegro de que te diviertas allá abajo ¿Te diviertes? ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga! ¿No querías echar una carrera? Ja, 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 ja Muy rápido para ser un cerdo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Has ganado! ¿Cómo lo has hecho? Bueno, por un segundo pensé que me habías ganado Si he perdido es porque tengo mal el brazo Vale, vale De no haber sido por eso, te habría dejado muy atrás ¡Ya! Solo necesito un momento para recobrar fuerzas Por cierto, no nos hemos presentado formalmente Pixie Vaya, Pixie ¿Cómo es que has elegido un nombre así? No tengo ni idea ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Monkey ¿Monkey? Ah, sí, Monkey Sí Es bastante obvio ¿Qué es? Vamos a bajar con mi gancho Genial ¡Camila! Es', sensitive Párez Párez ¡ radioactive Párez Te Párez Pi Párez ¿Por qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves alguna forma de subir? ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Monkey! ¡Sube aquí! ¡Ayúdame a cruzar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Ya tenemos el supercargador. Volvamos con Pixie a ver qué hacemos. Espero que ese Pixie sepa lo que está haciendo. Nunca me ha decepcionado. ¿Podrías descender hasta ahí y bajármela? Sí, claro. ¿Cómo salimos de aquí? Podríamos pasar por aquí, pero habría que derrumbar esta pared. Lanzaré una carga explosiva, pero tendrás que detonarla con un disparo. Podrás hacerlo, ¿verdad? Ya está. Todo tuyo. Caray. Buen tiro, Monkey. Gracias, muchas gracias. Sí, ha estado bien. La parte de la fábrica a la que nos dirigimos es genial. Hay partes de la maquinaria que todavía siguen funcionando. Me hubiera gustado verlo en sus buenos tiempos. Ahí hay un camino que podríamos tomar. ¿Puedes subir a Trip aquí? Sí. ¿Y qué hay de mí? Espera un momento. Ahora puedes cruzar. Estoy atrapado. Unos mecanismos no me dejan pasar. A ver qué puedo hacer. Todavía hay corriente. Creo que podría activar esos mecanismos. Vale. Pues hazlo. No. 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 ¡Gracias! ¡Estoy atrapada! ¡No hay forma de cruzar! ¿Puedes bajar la pasarela? Lanzaré una bomba. Intenta darle con un disparo, Monkey. ¡Trip! ¿Crees que podrás saltar eso? ¡Es fácil! Allí hay una consola. Voy a echarle un vistazo. ¡Sí! Es tu control a la hidráulica. A ver si consigo encenderla. ¡Listo! ¿Puedes cruzar de un salto? Puedo activarlos. Dime cuándo. ¡Trip, tíralo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay que continuar! ¡Ya casi hemos llegado! No! No! No. ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que atravesar esto! Este es el hangar principal, donde construían a los titanes. ¿Quieres decir que vamos a encontrarnos un titán por aquí? De hecho hay uno. Pero por suerte para nosotros no llegaron a terminarlo. Bien. Arriba del todo hay un disipador de calor. Y lo necesitamos. ¿Cómo llegamos ahí arriba? Es un poco arriesgado. Antes usaba esas grúas para mover mercancía pesada. Creo que podríais usarlas para cruzar. Vale. Veo el disipador. Monkey, si me ayudas a subir ahí, podré liberarlo. Monkey, Pixie, ¿podéis encargaros de esos mecas? No hay problema. Buscaré un lugar para cubrirte. Espera a que encuentre una buena posición. Vale. En posición. En cuanto estéis listos, Monkey. Estoy de camino. Puedes lanzarme hasta allí. Vamos a intentar poner las grúas en marcha. Creo que puedes llegar a la grúa desde esa plataforma. Aquí vienen más mecas. Yo os cubro. ¡No! Puedes lanzarme por aquí. ¡No! Pueden lanzar de la rodilla. ¡No! 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 ¡Torreta! ¡No consigo verla! Yo me encargo. Yo me encargo. Distráelo. Vale. Se está agotando. Cuidado. Vale, carga completada. Distráelo. ¡Gracias! Vale, listo. Ya estoy. Puedo mover las grúes desde aquí. Dime cuándo. Ya estoy. Puedo mover las grúes desde aquí. Dime cuándo. No podemos llegar al Disipador desde este lado. Debemos llegar a la otra grúa. Ahí está el interruptor que controla la otra grúa. ¿Puedes llegar hasta él? Monkey, encuentra una forma de que pueda pasar por ahí. Tendrás que quitar esa chatarra de en medio. ¡Venga, Tripp! ¡Sube! ¡Venga, Tripp! ¡Sube! Maldita sea. No llego. Tendrás que venir aquí y lanzarme. Encontrar el modo de alcanzarte. Puedo ver una ruta hasta ti. Si logro llegar allí. ¡Puedo ver en Maggie! Si logro llegar allí y eliminamos, ¡Dime ya! ¡Gracias! Creo que hoy convenirán algunos mechas. ¡Aguanta! ¡Ya llego! ¡Monkey! ¡Socorro! ¡Monkey! ¡Son demasiados! ¡Súbete! ¡Monkey, rápido! ¡Resiste un poco! Ha faltado poco. Consigamos esa cosa y salgamos de aquí enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Monkey! ¡Monkey! ¡Trip y tú! ¡Ya me entiendes! ¿Ya sabes? ¿Trip y yo qué? ¿Ya sabes? ¿Estáis juntos? Soy el esclavo de Trip. Si no hago lo que dice, hace que me duela mucho. Y si insisto en desobedecerla, me matará. Vale, solo que yo siempre pensé que podría tener algo con Trip, ¿sabes? Pero si hay algo entre vosotros, lo respetaré. No me gusta meterme en una relación. ¡Pixi! ¿Eh? Trip escucha todo lo que hablamos. Pero si quieres intentarlo, adelante. Vale. Hola, Trip. Oye, hay que ver cómo has crecido. Ya eres toda una mujer y estaba pensando que quizás necesites un hombre a tu lado. Bueno, ¿qué tal te ha ido? Vámonos. Tenemos cosas que hacer. Tienes un imidio. Y así voy a ir al aire. Te juro. Si no четы foremost ha sido un buen tiro. Uno muro en nuestroliers, cómo tener una categoríaISHim está elevada, Entonces, ha Buttele cierta unとか. Aplalecerle a su traitor.